En la sala de abajo se había jugado por cuatro años para albergar el mercado. Se ubicaba en la plaza, durante la baja de la milla hubo un bocado de invernadado que se ubicaba, un bocado de invernadado y demás, ¿vale? Pues la gozada, hubo muchas pillas durante esa época. Como en el mercado, en la parte de abajo se ubicaba en el mercado animal, que llegan a la ciudad. Comentaron que en la plaza de un pollo, como abajo lo habéis dicho, hay una fuente que aparece con un pollo con la panamera andada hacia arriba. Esa fuente, esto tiene el año 1577 y tiene un primer hogar, estamos situada donde a día de hoy se levantan los monumentos a San Rafael y luego la cambiaron, ¿vale? Es de estilo rinacentista, ¿de acuerdo? Y también de esa época, porque en una época de mucho tránsito económico en la zona, ¿de acuerdo? En la mayoría de las comunidades de allá, una época de poca actividad económica. Ahora, si os parece bien, nos vamos a ver. Gracias.